Bendito beso de sal, bendita falda de espuma Bendito lecho del sol, bendito espejo de luna A veces eres la calma, de la esperanza que flota A veces eres tormenta, profunda de la derrota Bendita reina del mar Bendita se halle María Bendito sea tu honor, bendita tu serenata Y bendita esta obsesión, donde el amor me delata A veces eres nostalgia, pupila azul del recuerdo A veces eres la orilla, donde se mojan mis sueños Bendita reina del mar Bendita sea Ye María Bendita reina del mar, bendita tu serenata No puedo ocultar mi devoción, el corazón me delata Bendita reina del mar, bendita tu serenata El universo me lo bebí, bajo tus olas de nácar Ye María, Ye María Bendita tu serenata Bendito beso, bendito beso de espuma y sal Ye María, bendita toda tu libertad reina del mar Bendita reina del mar, bendita tu serenata A veces eres nostalgia, pupila azul del recuerdo A veces eres la orilla, donde se mojan mis sueños Bendita reina del mar, bendita sea Ye María Bendita, bendita, bendita tú, bendita Bendita tú, bendita, bendita Pero bendita, bendita tú Bendita tu serenata Fiesta de la infancia, danza del amanecer Bendita tu serenata Cintura de sal y espuma, mujer y maya Bendita tu serenata Quiero adenuder tu misterio azul, música de sal Bendita tu serenata Bendita tú, bendita, bendita tú Bendita tu serenata 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 Gracias.